Hola a todos, bienvenidos nuevamente a otro video. En esta ocasión les traigo el proyector marca Epson, modelo X27. Este equipo es de hace alrededor dos años, más o menos. Esta es la imagen que da aproximadamente dos metros y medio, bastante grande. Una característica muy usual de los equipos marca Epson. Este equipo cuenta con 2700 lúmenes, resolución XGA. La lámpara tiene una duración de 5000 horas en modo alto y 10.000 horas en modo económico. Es un equipo bastante portátil, pero muy completo. Este equipo tiene entradas HDMI, VGA, USB, video, super video. También se le puede conectar una bocina para sacar audio, un micrófono. O también una fuente de audio para que se escuche a través de esta bocina. Que me parece es aproximadamente de 2 watts. Suficiente para un aula de clases. Este proyector, dentro de las opciones que tiene, hay algunas bastante útiles. Aquí en imagen vemos lo normal, que es modo de color. Tiene iris, que es para controlar la luz que sale del lente. Que por cierto, cuando se utiliza en películas, funciona bastante bien para que tenga mayor contraste la imagen. Aquí en señal vemos algunas opciones para la relación aspecto. Aquí en Keystone hay una opción bastante padre, que es Quick Corner. que te permite mover a tu necesidad y antojo cada esquina del proyector, dependiendo lo que necesites. También tiene la opción HV Keystone, que es como la opción manual. Y estos proyectores ya traen aquí corrección horizontal, si se fijan, se corrige horizontalmente. No necesitas ya tenerlo siempre totalmente en frente de la pantalla. Puedes tenerlo a lo mejor para acá, si te fijas, ahí está distorsionado y ya nada más tú lo ajustas para que se vea cuadrado. Es una de las opciones que ya te pone Epson, de algunas generaciones para acá, y este ya lo tiene. Viendo aquí también el menú, vemos la opción de... Vamos a ver si es aquí... La opción de altitud alta. Pero sobre todo quería enseñarles la opción económico, que es para que les dure 10.000 horas la lámpara. Aquí nada más le mueven a eco. Si se fijan, bajó la intensidad de la luz, el proyector ya no funcionó tan fuerte en los abanicos, y por eso dura más la lámpara. Una opción bastante útil si no requieres tanta luminosidad. Estos equipos tienen garantía de 3 meses en el proyector, 6 meses en la lámpara. Actualmente tenemos alrededor de 10 piezas a la fecha de hoy. Obviamente mientras vaya pasando los días, pues se van a ir acabando. Así que tendrías que preguntarnos. Estos equipos los tenemos a un precio de 5.000 pesos, me parece. No, perdón. 4.500 pesos. Los tenemos a un precio de 4.500 pesos. Bastante económico, ¿verdad? Considerando que la verdad están en muy buenas condiciones. Son equipos reconstruidos, que les pusimos lámpara nueva, le hicimos mantenimiento. Y lo estético del equipo la verdad están en buenas condiciones. No tiene detalles que disminuyan la calidad de la imagen. Así que es una muy buena opción. Si tienes alguna pregunta, con todo gusto te podemos apoyar, o si requieres también alguna cotización. Que tengas un buen día. Hasta pronto.